Estamos haciendo la cola para ir a la Estatua de la Libertad. Dos horas de cola para sacar la entrada en medio de un frío terrible. Ahora se suma una hora y media más de cola para pasar al parco. Mirá todo lo que es la cantidad de gente que hay acá en el parco. Y ahora vino acá en la multitud un cantante que está entreteniendo porque si no probablemente te aburrís. Mirá, mirá, ahí lo traes. Mirá, mirá, ahí lo traes. Una música dulce, sonaba soltanto verde. A mi se espalda, el momento más importante de la ciudad de Nueva York es la Estatua de la Libertad. Y en el fondo se ve una panorámica de toda la ciudad de Nueva York. Ahora estoy en este barco que la gente usa para venir de la ciudad de Nueva York a la Estatua de la Libertad. Y luego a una isla, que ahora en un rato vamos a ir. Una isla donde cuando venían los emirantes acá a Nueva York, primero, antes de entrar a la ciudad, hacían todos los papeles, se registraban en ese lugar. Un lugar importante, o sea, cuando uno compra el combo para venir a la Estatua de la Libertad, la lancha detrás de la Estatua de la Libertad y a la isla. Toda esta gente está subiendo desde la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad para subir a este buque que estamos nosotros arriba. Nosotros nos bajamos porque para subir, para hacer esta cola hay aproximadamente una hora y media, dos de espera. Y después para ir a otra isla. Y ahí también hay que hacer la misma cola, así que imaginate el tiempo que podés demorar. De un lado está la Estatua de la Libertad y del otro lado, la Estatua de Nueva York. Es una isla impresionante. Estoy en Ellis Island porque acá, en este lugar, todos los inmigrantes que venían a los Estados Unidos desde aquellos lados, en la antigüedad, iban, tenían que entrar primero a este sitio para después poder ingresar, si podían, a los Estados Unidos. Te voy a mostrar a continuación todas las imágenes de lo que hay en el interior. Mira. Estoy dentro del Ellis Island, acá en los Estados Unidos. Acá, en este lugar que estamos viendo, en este lugar, mirá lo majestuoso que es. En este lugar, en este lugar, en la antigüedad, venían todos los inmigrantes que venían aquí, a la ciudad de Nueva York. Tenían que pasar primero por este sitio, acá esperaban a que les registren, a que les den incluso sus nombres, sus identidades, para luego poder ingresar, a vivir, a la ciudad de Nueva York. Inclusive, acá se pueden ver algunos registros antiguos, estos son registros antiguos de ciudadanos. Una vez que vos entrabas acá, enfrentabas tu nombre, apellido, todos tus datos. Una vez que pasaban la sala donde estuvimos recién, atravesan, la gente atravesaba, las puertas bajaban por acá, y acá se juntaban en esta zona como que estaban habilitados para estar dentro de los Estados Unidos. Una vez que llegaban, aquí era donde las personas venían cuando recién entraban a los Estados Unidos. Estamos en una sala donde todos los visitantes que vienen pueden buscar, si tenemos algún pariente, buscar Castiglione. Está buscando, ¡uh, hay muchos! Estas son una de las tantas cosas que puede ver acá en este museo. La Estatua de la Libertad se cansó de estar fija en un lugar y se vino a esta plaza a sacarse fotos con la gente. Estatua de la Estatua de la Libertad se muere, todo puede pasar. La Estatua de la Libertad se muere, todo puede pasar.